El ETA o E385 es un conservante presente en alimentos como los enlatados, las verduras o la mayonesa. Este grupo de investigación de la Universidad de Jaén ha comprobado que potencia el efecto de los antibióticos frente a determinadas bacterias que no afectan a los alimentos, pero que sí pueden producir enfermedades en personas con las defensas bajas. Estas bacterias queríamos evitar el crecimiento para que no produzca estas enfermedades. Inocular nuestras cepas de enterococos con distintas concentraciones del ETA. Y hemos visto que al adicionar ETA se observaba una disminución de la cantidad de antibióticos que se necesita para inhibir a esas cepas. Al reforzar la función del medicamento también propicia la reducción de la dosis mínima necesaria hasta 3.500 veces sobre la cantidad normal. Su aplicación puede ser alimentaria y clínica. Se puede utilizar como conservante, como antioxidante, pero también podemos utilizarlo para desinfectar superficies en las industrias alimentarias, pero también para curar enfermedades, porque el ETA se utiliza en ciertas situaciones como agente terapéutico, por ejemplo, la contaminación por metales pesados. De cara al futuro, el reto está en probar este conservante como potenciador de antibióticos frente a enfermedades como la presencia de bacterias en sangre, endocarditis o infecciones urinarias.